el candidato orantes tiene la siguiente réplica. Quiero decirle a Rutilios Candón que sea sincero, que diga que él es el candidato del gobernador, presidente del tribunal que ni siquiera renunció, pidió licencia. Entonces, como ustedes pidieron, que realmente debe haber sinceridad, que nos diga que él es el candidato del gobernador, junto también con desanciado José, y tú eres allá del centro.